Bueno Julián, ganaste. ¿Cómo te sentís? Feliz, la verdad feliz de haber ganado una batalla difícil. Fue muy dura, muy estresante, pero bueno, decidimos resolverlo. ¿A quién se lo dedicás el triunfo? A mí se lo dedico a mi vieja, a mis hijos, a la mamá de mis hijos, a todos mis amigos, a toda la gente conocida, la verdad que me dio un super apoyo a la mejor. ¿Cómo se sintió la final? La final fue muy intensa. Muy intensa. Mucho grito, mucho estrés. ¿Vas a extrañar la cocina? No, no la voy a extrañar. Ese estrés hasta acá llegó. No la voy a extrañar. ¿Cómo pensás que repercutió haber participado en el programa en tu vida personal? La verdad, por ahora, no sé. Vamos a ver qué pasa. De acá, cuando termine el programa, después de que pase el programa, vamos a ver qué pasa, pero no sé. A ver, te van a felicitar todos tus amigos seguramente. Espero que tus amigos me van a felicitar. Tenemos una sala, una fiesta. ¿Y en las redes? ¿En las redes cómo vos seguís? En las redes algunos me matan, algunos no. Pero bueno, los que me matan nos vemos en Disney. Fuerte. ¿Te imaginabas llegar a esta estancia cuando empezaste? No, no me imaginé nunca. Me imaginé que iba a estar dos semanas, tres como mucho. Nunca me imaginé esto. ¿Cuál fue el momento más tenso que viviste acá en la cocina? El momento más tenso fue cuando pasamos a los cuartos, a lo cuadrangular. Ahí fue cuando dijimos, uff, quedé afuera. Pero no. ¿Y el momento más divertido? ¿El momento más divertido? Con la réplica de la torta. Fue el más divertido de todo. Fue malísimo. Bueno, Julián, te felicitamos acá del YouTube del 13. Y bueno, disfrutá tu premio. Dale, gracias. A disfrutarlo.